Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta grabación del primer día de la novena Nuestra Señora de Satanudos. La verdad, hago con mucho amor, con mucha devoción esta novena para todos ustedes, para todas las personas que me la han pedido por interno. Con mi grupo de oración, Misión María de Nazaret, ya la hemos hecho varias veces. La Virgencita nos ha bendecido con muchas bendiciones, con muchas gracias, con muchas ayudas espirituales. En otro video anterior yo expliqué un poco sobre la advocación de la Virgen, Nuestra Señora de Satanudos, que como su misma palabra lo dice, te ayuda a desatar cualquier nudo. No, suena chistoso, pero es verdad. A mí personalmente me ha ayudado a arreglar muchos problemas familiares, económicos, espirituales, de salud. Ustedes saben que yo soy paciente oncológica, estaba enferma ya varias veces y gracias a esta novena pues me mantengo como en pie y firme en las cosas de Dios y en las cosas de la vida normal, ¿no? Les recuerdo la imagen de Nuestra Señora María de Nazaret. Ay, que no me sale bien, pero bueno, ustedes ya la han visto en mi canal también, la explicación, entonces se las recomiendo. Listo, llegó otra personita, Linney. Bueno, bienvenidos a todos, gracias por acompañarme a esta grabación, ya inicié hace un rato la grabación, entonces nada, vamos a empezar con el primer día de la novena, Nuestra Señora de Satanudos, ¿listo? Listo. Bueno, voy a compartirles pantalla, espérate a ver cómo lo hago. Este es un nuevo formato para mí. Listo, entonces ya les expliqué lo que significa esta imagen. Esta imagen la hizo un pintor por allá en el 1700 y las personas empezaron a tener mucha devoción. Un ángel le está pasando los nudos a Nuestra Señora y Nuestra Señora los está desatando y el otro ángel los está recibiendo. Entonces, ¿qué significa eso? Que estamos en las manos de Dios. Entonces, vamos a empezar esta novena con mucha fe y con mucha devoción a Nuestra Señora la Virgen María, Nuestra Señora de Satanudos. Esta novena yo la descargué de una página como, no sé si les alcanza a salir en el cuadrito, pero se llama hospitaldelasalmas.org. ¿Listo? Por si la quieren tener o si ustedes están en mi grupo de WhatsApp, en un rato voy a enviar el PDF para que la tengan. ¿Listo? Vale, entonces, vamos a empezar y vamos a hacerla como dice aquí la recomendación, ¿no? Entonces, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos este momento de oración. Nos protegemos con el poder de tu sangre preciosa. Cubrimos a todas las personas de nuestra familia. Y en tu nombre, Señor Jesús, y con el poder de tu sangre preciosa, rompemos toda interferencia y acción del maligno. Y en fe, te pedimos, Señor, que hagas un círculo de protección alrededor de nosotros, nuestra familia. Sella, Señor, nuestra mente, alma, cuerpo, corazón y vida. Nuestro pasado, presente y futuro. Todo lo que somos, todo lo que hacemos, los lugares por donde nos movemos el día de hoy y las personas con quien trataremos. Te damos gracias, Señor, por el poder de tu preciosísima sangre, por la cual hemos sido redimidos. Amén. 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 Vamos a hacer un acto de contricción. En este momento, cada uno de nosotros vamos a poner en las manos de Dios las manos de su misericordia para que el Señor sea perdonando todos nuestros pecados. Por favor, repitan en su mente, en su corazón. Señor mío, Jesús mío, me pesa de todo corazón el haberte ofendido, el haberte ofendido mucho y el haberte amado poco. Animado por tu misericordia, propongo rechazar el pecado, confesarme y cumplir la penitencia. Y si caigo, tomaré la mano de mi madre y me levantaré enseguida. Te ofrezco mi vida en reparación por mis muchas faltas y por las faltas de todos los que ofenden tu sagrado corazón. Amén. 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 Paola, ¿tú estás viendo ahí mi pantalla? Sí, señora. Listo. ¿Puedes hacer la oración inicial, por favor? Oración inicial. Madre nuestra María, tú que desata los nudos recibe esta novena por las siguientes intenciones. En este momento, cada uno en un minuto de silencio va a recordar sus peticiones y ofrecimientos para esta novena. Sigue, Paola. Resata los nudos que enredan mi vida y dame un corazón sencillo como el tuyo. Amén. Amén. Vamos a hacer la oración para todos los días. Santa María, llena de la presencia de Dios durante los días de tu vida, aceptaste con toda humildad la voluntad del Padre, y el maligno nunca fue capaz de enredarte con sus confusiones. Ya junto a tu Hijo, intercediste por nuestras dificultades, y con toda sencillez y paciencia, nos diste ejemplo de cómo desenredar la madeja de nuestras vidas. Y al quedarte para siempre como Madre nuestra, pones en orden y haces más claros los lazos que nos unen al Señor. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, tú que con corazón materno desatas los nudos que entorpecen nuestra vida, te pedimos que nos libres de las ataduras y confusiones con que nos hostiga el que es nuestro enemigo. Por tu gracia, por tu intersección, con tu ejemplo, líbranos de todo mal, Señora nuestra, y desata los nudos que impiden que nos unamos a Dios, para que libres de toda confusión y error, lo hallemos en todas las cosas, tengamos en él puestos nuestros corazones, y podamos servirle nuestros hermanos. Amén. Amén. Vamos a hacer un Padre Nuestro y tres Ave Marías. ¿Listo? Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dándonos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eran en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a contemplar el día uno de la meditación para este día. Vamos a prestar mucha atención. En este día recibe, Madre, el nudo que te entrego. Cada uno nombre en su corazón el nudo. O el problema, o la angustia, o la dificultad, o si quiere pedir por la sanación de su alma, si perdió un familiar, si tiene una enfermedad, si tiene una necesidad de trabajo. Todas esas peticiones van en este momento. Aunque Dios y la Santísima Virgen las conocen muy bien, usted es bueno que las reconozca. Con el corazón te doy la soberbia de mi corazón, que enreda mi vida y me impide ser humilde y sencillo como tú. Concédeme el favor que te pido. Desata este nudo y por tu inmaculada concepción, hazme alcanzar de Dios la virtud de la sencillez para parecerme más a ti. Amén. Es decir, que en este día, en esta novena, le pedimos a Dios, al Espíritu Santo, que transforme nuestro corazón, que transforme esa soberbia, la transforme en sencillez. Que nos haga y nos regale la gracia de la paciencia y del amor para no creernos más que los demás, sino para ser verdaderamente humilde. Porque humilde no es el que no tiene dinero, humilde no es el que se cree que no tiene las cosas materiales. No. Hay muchas personas que son millonarias, pero son humildes de corazón. Ser humilde es ser sencillo como María de Nazaret. Ser, aceptar la voluntad de Dios sin creerse más que los demás, sin pedir de Dios más de lo que uno pudiera tener o sin aceptar. Y Dios le quiere dar harto a uno y uno no lo quiere recibir. Eso también es soberbia. Soberbia es creer que no podemos cumplir la voluntad de Dios. Y la verdad es que en la sencillez y en la virtud de la humildad, Dios hace grandes cosas en nuestra vida. Como lo hizo con María, con nuestra madre María de Nazaret, también Dios lo quiere hacer con cada uno de nosotros. Pero debemos poner de nuestro esfuerzo, de nuestra devoción y de nuestra oración para que esa soberbia de nuestra vida cada día sea erradicada y sea el Espíritu Santo el que habite en nosotros y nos llene de todas esas virtudes de la humildad y de la sencillez. Vamos a hacer entonces, no es estar a la meditación del día, vamos a hacer la oración final. Déjenme un minutico que la estoy buscando, hasta acá abajo está. La oración final. Listo. Madre nuestra, tú sabes qué es lo que me trae ante ti. Llego con este nudo, con este problema, con esta angustia, con esta enfermedad, con esta enfermedad espiritual, con este dolor del alma que afecta a mi vida. Te entrego el dolor y el sufrimiento que me está causando. Lo pongo en tus manos. Recibelo y toma también mi corazón. Ponlo junto al corazón de Cristo, para que Él, con el poder de su preciosísima sangre, sane, desate y libere, rompa cadenas y ataduras, tenga misericordia de mí y me llene de su paz. Santa María, Virgen que desata los nudos, ruega por nosotros. Listo. Ayúdame a contestar, Paola. Santa María, Virgen que desata los nudos, ruega por nosotros. Amén. Amén. Vamos a hacer unas letanías finales a los santos, son muy corticas, para pedir su ayuda, su apoyo y su intersección. Santa María, a esta plegaria respondemos, ruega por nosotros. Listo, los que quieran abrir su micrófono pueden responder, ruega por nosotros. Santa María, Madre de la Consolación, tú que desatas los nudos, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Santo Padre Pío, ruega por nosotros. San Benito, ruega por nosotros. San Antonio de Padua, ruega por nosotros. Santa María de Belén, ruega por nosotros. San Francisco y Santa Clara, ruega por nosotros. Santos Pastores de Fátima, ruega por nosotros. San Juan Diego, ruega por nosotros. Santa Juana de Arco, ruega por nosotros. Santa Idelgarda, ruega por nosotros. Beata Concepción Cabrera, ruega por nosotros. Santa Faustina, ruega por nosotros. Todos los ángeles y santos del cielo, ruega por nosotros. Amén. 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 Amén.